Hola. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Habla usted portugués? Sí, sí, falo portugués. ¿Pero está usted en España? Sí, soy española. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Cipriana. ¿Vive usted en la frontera? Vivo en la frontera. Y toda la vida. Yo, si quiero, pongo un pie en España. Estoy en España y estoy en Portugués. ¿Usted de dónde se siente? Yo soy española. Y estoy muy orgullosa de ser española. Y ahí la carretera se hace más estrecha. La portuguesa es común en Budi. Yo aprendí portugués de... Las primeras palabras que di fue en portugués. O sea, que aprendió antes a hablar en portugués que en español. Sí, sí, porque mis padres hablaban, se criaron toda la vida en la frontera. Pues hablaba en portugués. Y muchas veces estoy hablando en español y me cambio a portugués en darme cuenta. ¿Y esta es su tarea todos los días, Cipriana? Esta es mi tarea todos los días. Dice un huerto y en Portugal se llama un quintal. Ah, o sea, el huerto en español, quintal en portugués. Exactamente. Antiguamente era una zona donde, por estar en la frontera, había contrabando, ¿no? Mucho, mucho contrabando. Coisas son peligrosas. No sé si me puede hablar usted en español. Le hablo en español. Cipriana. ¿Tiene usted hijos? Tengo cinco hijos. Los tres mayores han nacido aquí mismo, en la tojera, aquí en el campo. Y uno nació en Badajoz. Y la otra nació en la Codocera porque no me dio tiempo a llegar a Badajoz. ¿Fugió? ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Que el señor es portugués, mas es mi tarea. Usted es portugués. Encantada. Sí, amigo. ¿Y usted es español o portugués? Sí, sí, yo soy español. Pero español, pero que habla portugués, que al cabo yo de ir a la Cipri. Pago portugués. Mucho, muy bien. Bien, no, aunque yo he apurrado. Estamos entre Pinti y Valdemoro. ¿Y cómo se lleva esto de vivir en la frontera? Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? Y ahora mejor que antes. Antes había que andar de noche con un saco ahí que la cipri sabe cómo es. O sea, usted era de los de la mochila. De la mochila. ¿Usted hacía el contrabando de un lado para el otro? Y era de donde se comía. Como no andaba con la mochila por la noche, malo. ¿Y qué traían de Portugal? Azúcar, jabón, un jabón que venía en cacas de madera sin cuadradito. Arroz, harina. ¿Y lo traían para comer o para venderlo aquí en...? Bueno, para comer y para vender. ¿Así? Menos. ¿Usted es portuguesa? ¿Y viene a comprar aquí a España? Compré unos ejercicios. ¿Está más barato? Un carito. ¿Un poquito más barato? ¿Y quiénes son mejores clientes? ¿Los españoles o los portugueses? Yo vivo de los portugueses. Ah, usted vive de los portugueses y está en España. Sí. ¿Qué compra los portugueses aquí? De todo, un poquito, fruta, carne, de todo. Este es mi casa. Muy viejina la pobre, pero lo que tengo. Pasa usted, venga. Pasa usted. El primer comercio antes de tenerlo allí. ¿Ese era un comercio en la época de la...? Quiero un comercio. Y pasa usted por aquí. Da igual, venga usted por aquí. Ah, que también se puede salir por aquí. Es igual. Aquí era otra cocina. Los jamones. Ese es lo mejor que tiene esta casa. ¿Este pan de dónde es? Ese es portugués. Ah, ¿usted compra el pan en Portugal? No, soy yo. Ah. Lleveme usted estos dos tomates. Y yo llevo la sandía porque pesa más. Muy bien. ¿Esta sandía y estos tomates para quién son? Son para mi hija. ¿Y son de su huerta? Son de mi huerta. Pasa usted por acá. Rosa. ¿Qué pasa, May? Oye, vente a tres de mamonansía. Hola, mamá. Anda, poño. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, May? ¿Aquí te apoya? ¿Habláis en portugués? Madre e hija, siendo españolas. Sí. Bueno, me ha dicho tu madre que lo primero que aprendió fue el portugués y entiendo que tú también. También, también. Yo aprendí el español cuando fui al colegio con seis años. Magnífico. Y hay unos más grandes. No te nada a gracia, filla. Cuando se acabe, pide que trag más. Te lo hago. Me voy a cuidar el ganado. Vale. Tengo que echar de comer a las gallinas y a las ovejas y a los cerdos. Bueno, hasta luego. Hay que preparar los cuatro gazpachos, ¿vale? Sí. Tienes cuarenta y dos años. Cuarenta y dos años. Y has nacido y has crecido aquí, en la raya. Exacto, en la raya, en la frontera. ¿Cuál es el secreto de la comida rayana, que es la comida que se hace en este punto de la frontera? Es una mezcla con los sabores extremeños, con los alentellanos. Tres gazpachos y tres cremas de trabacés. Y los dos gazpachos y una hermosa. Vale, ahora mismo. Rosa, son tu marido, mi marido y mis dos hijos. Sergio, veo que hablas perfectamente el portugués. ¿Cuántos años quieres tú? Yo tengo 22. ¿Y esto cómo es para un joven como tú, de 22 años, que está viviendo en una frontera? Pues para mí es genial. Ser bilingüe tiene dos idiomas que no te ha costado el puerto, ninguno aprende. Entonces, son puertas que se te abren siempre. Vete al marco, a Portugal. Marcos portugués y me traes. Pues más cerca ahora en el momento. ¿Dónde vamos ahora mismo? Ahora vamos al marco, que es donde solemos ir a comprar café, que es el que tenemos que hacer. El mejor café es el portugués que el español. Somos fronterizos. ¿Esto ya es el...? Esto es el marco. ¿Esto es el marco ya? Ahí tenemos el puente internacional más pequeño de Europa. ¿Qué mide más o menos, me dices? Pues unos 3, 4 metros, 4 metros puede medir. Y ahora atravesamos el puente y estamos en...? En Portugal. ¿Ya estamos en Portugal? Ya tenemos aquí un gato portugués. Un hito. Un hito. ¿Y ese hito? Estos son los que marcan las fronteras. Ah, ¿y estos hitos están diseminados a lo largo de toda la frontera? De toda la frontera. Desde Huelva hasta Galicia. ¿Hispana Lusa? Exactamente. Ten, 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 ten. Bueno, pues veníamos a buscar un poquito de café. Café camello. ¿Pero ves, para llevármelo, eh? Sí, para llevármelo. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, y ahora con el café, para España. Ahora para España. Gracias.